Comenzamos en directo con las dos manifestaciones que tiñen demorado el centro de Madrid para celebrar este 8 de marzo. Un año más, el feminismo sale a la calle para reivindicar los derechos de las mujeres y lo hace dividido. Dos manifestaciones, una convocada por la Comisión 8M, la que secundan miembros del... Y a la vez de la Plaza de Cibeles partía la convocada por Movimiento Feminista por Madrid, un destino final tendrá la Plaza de España. En este caso, la asistencia, según delegación de gobierno, son 4.000 personas. Defienden la abolición de la prostitución, rechazan también la ley trans aprobada por la anterior ministra de Igualdad. Fernando Timón, allí han pedido además una huelga general contra la brecha salarial. Sí, efectivamente también insisten en que sigue habiendo grandes diferencias. En este Día de la Mujer reclaman mayor igualdad en cuanto al aspecto laboral, sobre todo en empleos que siguen siendo precarios para la mujer, con sueldos que también son mucho más bajos que los de los hombres. Pero es que además apelan a todas las instituciones del Estado por el incumplimiento de la lucha eficaz contra la violencia contra la mujer. Dicen que hay una ley, una ley biogén que sigue siendo ineficaz a la hora de proteger a la mujer de la violencia machista. ¡Abolicionistas! De un lado, la manifestación oficial, la de la Comisión 8M, partiendo desde Atocha, bajo el lema, se acabaron privilegios, patriarcado y genocidio. ¡Abolicionistas! Del otro, la del movimiento feminista de Madrid desde Cibeles, abolicionistas de la prostitución y en contra de la autodeterminación de género. El feminismo vuelve a salir dividido en la capital por tercer año consecutivo con diferentes recorridos. En la oficial, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acompañada por la mujer del presidente y otros miembros del gobierno. Somos la cuarta, el cuarto país, la cuarta democracia europea en materia de igualdad. Podemos decir que se acabó, que se acabó el machismo en España. El tono eufórico de las ministras contrasta con las reivindicaciones de las feministas de Madrid en la otra marcha. Reivindicaciones laborales contra la mercantilización del cuerpo de las mujeres y las niñas. Y un sentir agridulce porque en la capital las mujeres no caminen juntas. Es absurdo que haya una parte del feminismo que vaya en contra del feminismo. Creo que la lucha debe ser única y todos tenemos que tener el mismo interés. En cualquier caso, calles que se han vuelto a teñir de morado la lluvia que ha dado una tregua, y reivindicación y fiesta un año más por la igualdad y las mujeres.